Señor Argemiro Cortés, muchísimas gracias por acompañarnos en Mañanas Blue. Bienvenido, aquí lo estamos saludando con Oiga Mirebea de Guayacán. Bueno, muy buenos días a todo el equipo, a la mesa de trabajo, a Hugo Mario, a Gonzalo, a usted Claudia. Y bueno, muchas gracias por darme la oportunidad de dirigirme a su prestigiosa audiencia. Gracias a usted. ¿Qué tiene de novedoso la feria este año? Para quienes aún no están en Cali y están pensando qué hacer en esta semana que viene después de la Navidad. Bueno Claudia, la feria de Cali es una programación muy amplia, son 66 eventos, son 6 días, vamos del 25 al 30. Este año tenemos un salsódromo espectacular, 2.500 bailarines, tenemos 50 escuelas, vamos a tener 4 carrozas. Se va a hacer un homenaje a los 35 años de Guayacán, se va a hacer un homenaje a un cantante cubano muy querido en Cali que era Tirso Duarte. Vamos a tener unas escuelas infantiles, es decir, el salsódromo está imperdible, va a ser nocturno de 7 a 11 de la noche. Va a haber un juego de luces, sonido espectacular. ¿Qué no se pueden perder los visitantes? Pues toda la feria es muy buena y no podría yo decir que hay un evento más que otro, pero sin lugar a la duda los desfiles, ¿no? El desfile del Cali viejo, el 28, que habla sobre todo lo que es la cultura popular de la ciudad. Que no se podrían perder el melómanos, ese espacio de escucha y de diálogo de la salsa, que este año va a tener una sala especial que se llama el Jaraguay, que va a ser un espacio de reflexión sobre el aporte de la música. Ese melómano son 5 días, todos los días tendrá un homenaje, haremos un homenaje al bolero, este año que fue reconocido como Patrimonio y Material de la Humanidad, al aporte de la música mexicana, a todo lo que también ha sido la salsa, porque la música mexicana tiene un gran aporte en lo que es la cultura salsera y sobre todo tropical de nuestro país. Y bueno, hay mucha programación, mucha programación. Oiga, sí, sí, Ramiro, tal vez los eventos más llamativos son el salsódromo y los desfiles en la autopista sur, pero eso que usted menciona, el encuentro de coleccionistas y melómanos, es algo único. No se da en ninguna otra parte del mundo, sino en Cali, durante la época de feria. Explíquenos un poco eso. Primero, ¿qué es un melómano? ¿Qué es un coleccionista? ¿Cuál es la diferencia? ¿Y qué es lo que hacen ahí durante ese encuentro cada año? Pues mira, yo también he venido aprendiendo del tema porque, digamos, los cultores de la salsa y sobre todo de la música tropical en Cali, se creó un club que arrancó en 1991 de gente que habla y que hace historias sobre los discos, sobre las orquestas, de dónde viene la salsa, que son unos verdaderos eruditos. Y ese espacio que arrancó, siendo un espacio muy pequeño, ahí por Chitichapé, recuerdo, en 1991, ha crecido y es hoy un espacio que alberga en una noche, el año pasado tuvimos una noche con más de 22.000 personas. Es un espacio inmenso donde van los expertos internacionales a hablar sobre la música, se hacen homenajes a los diferentes cultores, los que ya se fueron, se ponen discos y también tienen orquestas. Ese es un evento único que yo la verdad no lo conozco en otro país y que tiene una aceptación muy grande porque va toda la familia y es un poco para escuchar música, para oír música, para hablar de música y hay gente que es de verdad erudita en este tema de la música, sobre todo salsa. Gerente Cortés, hay personas que nos deben estar oyendo en este momento y que dicen, qué rico ir, pero pues yo no tenía nada reservado. ¿Cómo está la capacidad hotelera de Cali en este momento? ¿Hay hoteles disponibles e igualmente los eventos? ¿Hay algunos eventos que son con reserva? ¿Hay que tener, digamos, una reserva previa o uno puede llegar y coger el carro e irse para Cali o coger un avión e irse para Cali? Bueno, lo bueno es que Cali es una ciudad que tiene una infraestructura turística muy importante, hotelera, hostales y siempre hay opción. Obviamente Cali, esta época de años, nosotros va a haber una gran afluencia turista, aspiramos que van a llegar a unos 320.000, es lo que nos informa el CITUR, el Sistema de Información Turística. Esperamos una ocupación hotelera por encima del 90%, pero siempre habrá espacio, y no solo en Cali, sino todos los municipios aledaños. Los eventos que hace Corfe Cali, Corfe Cali solamente hace 66 eventos, pero el sector privado hace más o menos unos 150 eventos. Entonces tú encuentras conciertos por doquier, en hoteles, en restaurantes, en discotecas, la ciudad se vuelca a la Feria de Cali y es una experiencia única. Nosotros tenemos en las 22 comunas y en los 15 corregimientos conciertos y yo te diría todo es gratuito. Digamos, lo que hace Corfe Cali con recursos públicos es gratuito. Solo hay una pequeña porción que vendemos de boletería y es en el Salsódromo que vendemos solo 5.000 abonos, 5.000 boletas. De resto, todo es gratuito y la invitación es que asistan a estos eventos porque tenemos no solo salsa, porque también vamos a tener música llanera, porque también vamos a tener rock, porque también vamos a tener freestyle, porque vamos a tener música andina, música del Pacífico. La Feria de Cali es una muestra un poco de todo lo que somos los caleños, urién y multiculturalidad. Señor Argemiro, ¿y la seguridad cómo está para la gente que teme hacerse el viaje y que de pronto haya alguna situación que dificulte el goce de esta celebración de la feria por las noticias alrededor, sobre todo de Cali, que se presentan, por ejemplo, se presentó una masacre en Santander de Quilichao, que es cerca. ¿Qué decirle a la gente que teme por la seguridad? Bueno, históricamente la feria de Cali se convierte como una especie de oasis, lo mismo que el petróleo, los índices de delincuencia, todos estos índices de orden público, realmente cuando uno mira las estadísticas, estas épocas bajan mucho. Nosotros esperamos que eso suceda este año, estamos haciendo una invitación a la ciudadanía de un muy buen comportamiento, cultura ciudadana, generalmente los caleños responden a esos llamados, pero adicionalmente nos hemos reunido con la policía, los órganos de seguridad, y va a haber un redoblamiento de fuerza disponible, ellos van a traer más de 1.200 agentes. Digamos, la ciudad está, podemos decir que está garantizada la seguridad. Hay un esfuerzo de toda la ciudad para que recibir con los trazos abiertos a los turistas, que disfruten no solo nuestra feria de Cali, sino también nuestro departamento del Valle del Cauca, porque venir a Cali no solo es venir a nuestra ciudad, sino toda la riqueza turística que tiene el departamento, que tiene tal vez una de las mejores autopistas del país, que tiene un excelente aeropuerto, que tiene una infraestructura maravillosa. Entonces, damos un parte de tranquilidad, estamos tomando todas las medidas, pero también esperamos un muy buen comportamiento de todos los ciudadanos y que recibamos con los brazos abiertos a todos los que nos acompañan de estas festividades. Y cuéntenos sobre los artistas, que este año van a estar presentes en esta versión de la feria de Cali, porque sin duda estos seis días de feria reúnen acá artistas de mucho nivel, obviamente los salseros, las orquestas como Nietzsche, Guayacán, que son las orquestas locales que más suenan por esta época, pero también entiendo que va a estar Willy Colón y otros en conciertos y en escenarios de feria. Sí, claro, este año la feria de Cali trae como todos los artistas, digamos, de la salsa viene. ¿Para los niños? ¿Qué hay para hacer en la feria para los niños? Para los niños. Sí, entonces la primera viene Willy Colón, va a estar Gilberto Santa Rosa, vamos a tener obviamente el grupo Nietzsche, Guayacán, todas las orquestas colombianas de renombre van a estar. En los diferentes escenarios también vamos a tener música que llaman de despeito, pues esta música de banda que está muy de moda, vamos a tener reggaetón, todo eso lo vamos a tener. Pero ahí finalmente tenemos una feria infantil que se llama Ciudad de la Alegría, es una feria que hemos hecho durante estos tres años también para que los niños se enamoren de la feria, no tanto como rumba, sino como expresión cultural, lo vamos a hacer aquí en la sede de Corpecali que el año pasado no fue muy bien. Entonces para todos tenemos un poquito, un poquito el pacífico, un poquito para las personas mayores, un poquito para los jóvenes y a los que les gusta la salsa vamos a tener mucha salsa. Oiga, don Argenmiro, ya para despedirlo, esta es la última feria que le toca al alcalde Saliente Jorge Iván Ospina y quisiera saber si pues por ese bajo entendimiento que hay entre él y quien será su sucesor Alejandro Eder, ¿habrá algún evento que no se haga en la feria o algo pues digamos diferente tal vez de despedida del alcalde Ospina? No, lo primero, Claudia, es que el Comité del Palme ha sido muy respetuoso. Yo veo que hay un interés de parte del gobierno del doctor de seguir fortaleciendo los proyectos culturales, yo creo que vienen unos años muy buenos para la ciudad, eso está muy bien y por parte de lo que está haciendo Porte Cali nosotros seguimos con nuestro deber de hacer una muy buena feria de que la gente de Cali entienda que la feria es un espacio de encuentro, de solidaridad, de generación de empleo porque es que la feria de Cali no puede verse como un gasto sino también como una inversión que trae turistas y los turistas reactivan 14 en sus sectores. Entonces, no hay nada diferente, al contrario, pues en el caso de Porte Cali un proceso de empalme muy bueno y todo lo contrario avizoro hacia el futuro un fortalecimiento de la feria de Cali. Pues qué bueno escuchar eso, muchísimas gracias por acompañarnos, una feliz Navidad para usted, para su equipo y que la feria sea todo un éxito y una fuente de alegría y de paz para Cali y para el Valle del Cauca. A ustedes una feliz Navidad y los esperamos de Cali del 25 al 30 de diciembre en nuestra feria de Cali. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!